Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Chavales, el X-Tars está ahora a 60, pero sube hasta 120 de pin. Sí, sí, o sea... ¡Súbera, súbera! Es que me interroga, me interroga, me interroga. ¡Mamma mía! Este chico, ven, que te voy a comer el culi. A lo mejor no te revivo y te quedas. ¡Hijo puta! No, ven, que te come el culo, ¿va? ¿En serio? Está, está en control. ¡No! ¡Es mi kill! A ver, mira, ¿cómo le salvo el culo a Miguel? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eh, tío, pues yo estoy cortando el rato con CTV! ¡Eh, hostia, ¿puedes tirar un cachet? Espera, espera. ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Lo he roto, lo he roto cegao tú! ¡O sea! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Adiós, tuve la casilla! ¡Te salve! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Túve la casilla! ¡Ve a mirar mi dron! Voy a, voy a esperar una llena, aguanta. ¡Uno en cama! La tía se colapó. La segunda fue en play. La tercera fue en PC. La tercera me daba una llena y ya está hasta la cuarta. Tengo cuatro cuentas, yo. Principales. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Zorro, zorro2. Me ha entrado el Geeks. Sí, se están rusheando. En ventana grande. Perdón, tío. Oye, que prendo y miren ¿En serio no me voy a venir por aquí hermano? Como que le hice tres veces Bueno Miguel, hago más ¿Está en el barcón Miguel? No, lo mataron ¿Lo has matado afuera? ¿Estás allí? Vale, vale, perfecto Tranquilo, que lo hubiese tumbado para ti For you Madre mía carrito, madre mía como te estás poniendo Me estás hinchando ¿eh? Cómo te estás poniendo carritos Cómo me estás poniendo carritos tío Déjame la ult a carritos Cuidado Oxys porque me van a hacer A ver esa puerta Me van a hacer tres atrás por atrás ¿eh? A disparar ¡Ah es capor atrás! ¡No! ¿Qué? No, 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 no No, no No, no, no sc 로,괜, mar Pero no flick Es que, es que Oxys Opsis, dispara ahí, abre y de repente se cae esto del cielo y yo no... Madre mía, Opsis. Madre mía, Opsis, madre mía, Opsis. Madre mía, Opsis, madre mía. Opsis, 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 que ven a mi casa, ven a mi casa, que se la como enteras. Opsis, Opsis, estoy a cuatro, tío. Opsis, estoy a cuatro, ven, ya estoy preparado, estoy lubricado. Opsis, 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 ya chorrea, ya está chorreando, ven. Madre mía, Opsis, Opsis, lo ha dado uno. Ya se ha venido. Ahora hay uno. ¿Dónde? Justo entrando mano derecha, alivi, entrando mano derecha, hard. Buenísima. Nice. Vale. Hards, nada. Hards, nada. Queda el bueno, queda el bueno, tranqui, no os confiéis. Somos cinco. O si, nos confiamos. El otro se le ha deviso. Joder, pilla, pilla. Vale, bien, 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 bien. Me he enfocado. Jaja. 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 Lo que pasa es que al final de la partida si que pone eso, que asusta. Jaja. 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 Dios, que gualban Pero además de 3000 de IQ, ¿eh? Nice aimbot No, no Vale, vale, aquí es un holograma Me han engañado Son tres Una ahí al fondo Ese es el Thermite, el del uno, ¿vale? Sedax ahí Vale, buena Otro, se va, se va El Mario, está encerrado en el Mario Está encerrado en el Mario Está encerrado en el Mario ¡Ven aquí, Ash! ¡Ven aquí, guapa! ¡Ven aquí, guapa! ¿Qué? ¡A cuchela, a cuchela! ¡Ahí va! Madre mía, tú Es que la class Está frota, tío Espera, espera, espera Espera, no pique, no pique ¡No piques, arrebo! ¡Mita de vida! ¿Ves? No está, está arriba Pin uno Delante de mí Espérate, he gastado He gastado mi... Espérate ¿Chat? Control de masas No me lo creo Hay una arriba de escalera Mira, mira, mira Es un avión Ahí, ahí Al dos, arriba Dale ahí al dos Toma El avión avionado Tal vez 下來 Pero ¿Tú no busmas T Me gustó ¡Fumir! ¿Tú no busyn? Chau.